Muy buenas, estamos aquí, Fran y yo, y Dani de fondo, vamos a grabar las predicciones de nuestra Liga Santander de este año. Así que empezamos. Vamos a empezar por los descensos, Fran. A ver, ¿quién habías puesto tú? Al Mallorca, Alavés y Al Granada, creo. Yo había puesto al Mallorca, Las Palmas, y el Getafe, no, el Getafe no, y el Almería. ¿Qué hacemos aquí? A ver, hemos puesto los dos en Mallorca último, si no me acuerdo mal, ¿no? Sí. Ponemos a Mallorca en descenso, lo siento mucho si alguien ve esto que sea de Mallorca. Mi padre se crió en Mallorca, pero lo siento mucho, pero es que tenéis un equipo de mierda. Luego será lo típico que ganen al Barça y al Madrid, ¿sabes? Pero hace dos años te acuerdas que ganaron al Madrid, 1-0. Que luego puede ser, ¿eh? Que ya he dicho, al final, denle una cosa. Si alguien ve esto, por favor, que no se enfade, ¿eh? Pero toquéis la polla, que son unas predicciones de mierda, que somos dos chavales que no tenemos ni puta idea de la vida. Que como en juego, como en porco. Efectivamente, como en el Getafe. Vale, va, te voy a hacer caso, voy a poner Alavés y Granada, ¿no? Venga. Es que quiero que se salen las palmas en Almería. Vale, pues metemos por aquí los que falten, básicamente, ¿no? El Almería, el Celta, Las Palmas, el Cádiz, el Getafe. Y estos son los que pueden luchar por Europa y todo esto, ¿no? Por Castaña elige esto. Vale, el 17, ¿quién ponemos de estos? Vamos a ordenar desde el 17, 16, al 13. ¿Cómo lo ponemos? Así como está, ¿quieres cambiar algo? Eso voy a hacer un puntillo. O sea, ¿cómo está ordenado? De la izquierda, ¿no? Sí, derecha al último. 17, 16, 15, 14, 13. Yo creo que es que también va a quedar un poquillo más arriba. ¿Aquí? Sí. Vale. A ver. Entonces, tenemos el 17, 16, 15, 14, 13. Faltan el 12, 11, 10 y 9. Y el 8. Tenemos que meter 5. Luego el 7, ¿va la Castaña elige? No. Va el 8º a la Castaña elige, ¿no? Son 4. 5, 6. Sí, sí. Va la Castaña elige, va este, ¿no? Sí, porque está en el Betis y... Creo que sí. Me estoy confundiendo. No te voy a engañar. Pero creo que sí, ¿no? Pues sí, porque el Betis y el Villarreal están en Europa League. Sí, sí, sí. Va el 7, el 7, va la Castaña elige. Perdón. Va el 7, perdón, sí. Vale, 17, 16, 15, 14, 13. Vale, falta 12, 11, 10, 9 y 8. Vale, hay que ponerse de acuerdo. ¿A quién metemos? Fuera. Entiendo que al Rayo... ¿El Osasuna? O tú lo habías puesto en Europa, creo, ¿no? Lo había puesto por el... No, no. He puesto el 7, 8, creo que lo he puesto. Ah, me tengo en el Sevilla, es verdad, que lo hemos dejado a los dos fuera, ¿no? Sí. Sí. Yo lo he puesto en el 7. ¿A quién al Osasuna? Sí. Vale, tú lo metiste en Castaña, vamos a pegar por eso. El elections lo hemos dejado fuera también. Yo... Yo sí, yo lo he puesto en el 80. Vale, entonces lo dejas fuera, ¿no? Vale, vamos también aquí. 16, 16, 16, 14, 13, 12, 11, 10... Faltan dos equipos para dejar fuera, ves los que están aquí. El Valencia Es que yo el Valencia lo he metido en Champions Ese es el problema El Girona El Girona, sí Yo el Girona lo he puesto en... Ah, no, lo he dejado justo fuera El Girona faltaría uno Yo pondría los Asuna No pasa los Asuna fuera Vale Y entre estos siete hay que meter Una a Castaña, dos a Europa Tres a Champions y uno al campeón Yo en Castaña Yo en Castaña he puesto al Villarreal Castaña era el ocho, ¿no? No, el siete Yo he puesto a los Asuna Vale, pues metemos al Villarreal Esto se lo hemos dejado fuera En Europa League yo he puesto al Betis y al Real Yo... Al Real y al Villarreal Metemos al Real y metemos al Betis Pero la Real está ahí Y luego en Champions Bueno, aquí ya lo podemos decir, ¿no? Metemos al Valencia en Champions Bueno, lo meto yo Eso es una apuesta mía No del Fran, ¿vale? Pero bueno Veremos a ver A lo mejor luego el Valencia desciende ¿Vale? No lo creo Segundo al... Tercero al Atleti Segundo al Barça Y creemos que el campeón Va a ser el Real Madrid Muy a mi pesar Porque soy del Barça Pero esas nuestras proyecciones ¿Vale? O sea, número... El último en Mallorca 19 el Alavés 18 el Granada 17 el Cádiz 16 las Palmas 15 el Almería 14 el Celta 13 el Rayo Vallecano 12 el Sevilla 11 el Girona 10 el Atlético 9 los Asuntos Algo me he saltado 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 Sí, a lo mejor me he saltado al Getafe Pero bueno Esto es del puesto 8 al 17 En Castaña League ponemos al Villarreal En Europa ponemos al Betis Y a la Real Sociedad Hace un cambio táctico Que también suben un puntito En 1 vendemos a la Real y al Betis En Champions metemos a Valencia Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona Y como campeón el Real Madrid Y ahora vamos a ir con nuestros máximos goleadores Y todo esto, ¿vale? Como máximo goleador Yo he puesto a Lewandowski Yo he puesto a Lewandowski también Máximo asistente Yo he puesto a Antoine Griezmann También Mejor jugador Yo he puesto a Jude Bellingham También Mejor jugador joven Yo aquí he puesto 2 He puesto a Lamint Jamal y Bellingham Yo a Bellingham Mejor fichaje Yo he puesto a Bellingham También Peor fichaje Yo he puesto a Íñigo Y me voy a explicar Yo creo que Íñigo Pero que no pase Y lo haga muy bien Obviamente Pero es un jugador Que siempre ha tenido Algunos problemas con lesiones Yo creo que va a ser lo típico De que se va a lesionar A mitad de temporada Y se va a perder 3 o 4 meses Y por eso lo pongo Como peor fichaje Porque creo que no va a jugar casi nada Ya viene Encima Ya viene para ser el cuarto central Y si encima se lesiona En algún momento Va a jugar nada Así que esa es mi proyección Con Íñigo Martínez Ojalá que no pase Y sea un centralazo Que lo es Pero el problema de las lesiones ¿Tú? Yo he puesto a César A César y Cueta ¿Por alguna razón especial? Porque No sé Por la edad Ya Y por como juega Al Atleti No creo que vaya a triunfar Mucho la verdad Vale Jugador de revelación Yo he puesto a la men ya mal Yo a Disco Jugador de excepción Yo he puesto a José Lu Yo a Gundogan Eso Yo he puesto a José Lu Básicamente porque creo que va a meter Algún golillo Pero sí creo que no Creo que no va a hacer la temporada Que hizo con el español Que metió 16 goles Creo que no lo va a hacer mal En el Madrid El problema es que obviamente El Madrid ahora mismo jugó así en delantero Él es suplente Creo que va a meter algún golillo Pero no se va a acercar A los que metió con el español Explícate tú Por el mundo van Yo porque creo que no se va a terminar Nada tan bien a cómo jugar Barça Y no va a hacer tantos goles Y asistencias como En el sitio Equipo revelación Para mí el Valencia Porque eso es una apuesta mía Yo creo que el Valencia Va a luchar por entrar en Champions Yo creo que el Betis Porque parece que se está recortando Más o menos bien Tú al Betis Lo habías puesto en Champions Creo, ¿no? Sí Recordamos esto Si esto fuese el Fran El Valencia estaría aquí Y el Betis estaría aquí Pero bueno Como es un mix Más o menos Yo en descenso No he puesto a estos equipos Pero bueno Como es un mix de los dos Pues ahí está, ¿vale? Y luego Equipo de excepción Yo he puesto al Sevilla Yo... También al Sevilla Eso No ha empezado muy bien Es el único equipo Que aún no ha puntuado en Liga Creo que no se ha reforzado Excesivamente bien Justo ahora Por cierto Acaba de liberar a un jugador gratis No sé si lo has visto El gusto antes de empezar el vídeo Lo miré en Twitter Y haber liberado un pavo Gratis No sé Creo que no han empezado muy bien No creo que vayan a luchar Por el descenso Pero el tema de jugar Champions Y... Y no ir tampoco Excesivamente en plantilla Que creo que tienen un buen once Pero los suplentes a lo mejor No son lo mejor Creo que le va a pasar factura Y por eso yo creo que va a luchar Por eso Por el puesto número once Número diez Por ahí Y... Un fumadón Que eso es un fumadón Que nos pegamos Primero tú Que pegan un árbitro Durante un partido Ahí está Y yo he puesto que En el mercado de fichajes de invierno El Real Madrid Fichará a un exjugador Que ha jugado en el FC Barcelona Mi predicción es que será Leo Messi Jordi Alba O Busquets No, mentira Eso Mi predicción es que va a fichar Alguien del Barça Pero a ver Puede ser otro Puede ser yo que sé Carlos Pérez Por ejemplo Eso Y bueno Vamos a hacerlo aquí Lo diremos también En el de la Premier Vamos a decir Porque no vamos a hacer vídeo De las cinco grandes ligas Porque con todo mi respeto No vemos las otras ligas No nos importan Bueno, sí nos importan Pero no las vemos Así que eso Liga italiana Yo he puesto como campeón Al Nápoles Al Milan Liga francesa Yo he puesto al Paris Saint Germain Igual Y la liga alemana La Bundesliga Yo he puesto al Bayern de Múnich Creo que Antes de la llegada de Harry Kane A lo mejor te hubiese puesto El Leicic El Dortmund Pero creo que un Harry Kane Es un jugador tan diferencial Seguramente ahora mismo Y sin seguramente Con el respeto de Haaland El segundo mejor Bueno Junto a Haaland Para mí los dos mejores Delanteros centros del mundo Es un espectáculo Haber Harry Kane Me me encanta que hubiese venido Al Barça algún día Pero es imposible Pero eso Mi predicción es del Bayern ¿Y tú? También Pues ahí está Aquí tenemos nuestras predicciones De la liga Descensos Mallorca Alaves Y Granada Luchan Por intentar entrar a Conference O luchar por el descenso Osasuna Bilbao Girona Sevilla Rayo Celta Getafe Almería Palmas Y Cádiz Castaña League O la Conference Villarreal Europa League Real Sociedad Betis Champions Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid Valencia Y el campeón El Real Madrid Espero que os haya gustado el vídeo Mañana tendréis Las predicciones de la Premier League Y pasado mañana Los de la Champions Los de la fase de grupos de Champions Un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Un besazo